Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de novedades de 7 Delicings Grand Cross Tenemos una actualización muy interesante relacionada con los 100 días, la celebración de los 100 días va a ser la primera parte Tal y como está siendo el aniversario de la versión japonesa, vamos a tener una parte 1 a priori y una parte 2 como mínimo Así que sin más vamos a repasar todas las cositas que es importante realizar durante estos días Y también una de las cosas que pueden pasar desapercibidas pero que creo que realmente con un regalo que han dado yo creo que no va a pasar Así que sin más vamos a empezar Lo primero y lo más sencillito, cumpleaños de Gauthier han dado un regalito que simplemente tendríais que venir aquí a recogerlo Y en este regalo nos van a dar 5 libros que regalarle a Gauthier Como sabréis en este juego hay una mecánica que se llama afecto, que no afinidad, son dos cosas totalmente distintas Las cuales nos van dando gemitas a lo largo del tiempo Conforme vayamos jugando con los personajes o les vayamos dando regalos en el mundo Vamos a ir aumentando la afinidad o mejor dicho el afecto, hay que diferenciarlos bien con los personajes Al aumentar ese afecto con los personajes vamos a ir consiguiendo insisto gemitas Y la forma de hacerlos dándoles regalitos en el caso de que no lo hayáis hecho aún como yo Que bueno simplemente aquí encima de Gauthier aparece el icono de cumpleaños Venís aquí, habláis con él y después de una conversación os pedirá un regalito Le dais a darle el regalo y conseguiréis 5000 puntos de afecto Para los que no sepáis como se mira el tema del afecto, creo que todos lo sabréis Porque en el caso de que tengáis alguna recompensa que recoger del apartado de afecto Esto brillará un montón, así que no creo que haya ningún tipo de problema Venimos aquí a afecto y vemos que aquí hay bastantes recompensas Cada X recompensas hay una recompensa de 10 gemitas Pero normalmente las recompensas son de 5 Igualmente esto es algo que iremos consiguiendo a lo largo del tiempo, ya sabéis Dándole regalos a los personajes y también jugando con los personajes en particular Así que nada, simplemente a darle caña, darle el regalito que no cuesta absolutamente nada Y hacerlo hoy porque si no perderéis la oportunidad de conseguir más puntos de afecto Pasamos con lo siguiente que serían las mejoras de calidad de vida Mejoras de calidad de vida las cuales pasan precisamente por las cosas que os voy a enseñar Primero nos vamos a tienda, vamos a retirada de equipo Ya sabéis que aparte también podríamos optar por gastar nuestras llaves Mucha gente me ha recomendado que no lo haga Que en algún momento estas llaves tendrán como un drop más elevado de algunas cosas Así que os recomiendo de momento no gastarlas Pero simplemente los cofres que vamos consiguiendo el PVP Venimos aquí, le damos a retirada consecutiva, le damos aquí unas restricciones Y de hecho lo más importante y lo más cómodo es que podemos hacer que todas las cosas que no nos interesen Véase todos los equipamientos C, UC, R y SR Por lo menos en mi caso yo ya me quedo únicamente con las cosas SSR Y por norma general también las acabo tirando porque no suelen salir cosas interesantes Pues básicamente lo cogemos absolutamente todo Le doy aquí unas restricciones, le damos a aplicar y vamos a ver que cositas sacamos de aquí Vamos para allá, vamos a hacer retirada consecutiva La primera hay que tirarla y luego como veréis se van a tirar todas automáticamente Así que es muy sencillito, es muy cómodo y la verdad es que da gusto Da gusto hacer las cosas así, las cosas como son Y bueno, hasta aquí sería el tema de la retirada automática de equipos Muy pero que muy cómodo y sobre todo lo que más me gusta es que puedes marcar el equipamiento que no te quieres quedar Y simplemente que lo vaya destruyendo el propio juego Cosa que te acelera mucho el trabajo y que luego no tienes que estar mirando o marcando las cosas uno por uno Que ya sabes que es muy molesto que tengamos que ir por equipamientos de 12 en 12 Y bueno, simplemente bastante, bastante cómodo Continuamos, siguiente apartado también de calidad de vida Esto es algo que personalmente no me ha gustado mucho Aunque entiendo que es por comodidad y entiendo que es algo que a muchísima gente le gustará A partir de ahora Verónica no podrá volver a ser llamada a la taberna Como sabréis teníamos aquí una mecánica en este tablón En el que si llamábamos a Verónica y le dábamos un regalo Podíamos conseguir una hora de mejora, una hora de beneficio extra A la hora de vender nuestros cofres de oro O vender nuestras cosas en general en las tiendas Tanto de la taberna, de la taberna perdón De la orden, de la hermandad Como de cualquiera de las aldeas ¿Qué es lo que pasa? Ya no se va a poder hacer esto Pero lo que sí que se va a poder hacer simplemente Es vender con ese extra en cualquier momento Es algo que personalmente a mí no me gusta Insisto Porque bueno, me parece divertido, me parece interesante Lo que os he dicho muchas veces De que tengas que interactuar con el mundo Y en este caso, pues bueno, interactuar con Verónica Para que ella, por lo que sea, interceda Y haga que todo lo que vendas Pues te lo den un 20% más de todo lo que vendas Personalmente me gustaba mucho Lo han quitado Y a partir de ahora, siempre que vayamos a cualquier sitio A cualquier aldea o en la tienda de la orden Podremos conseguir un 20% extra en nuestras ventas Así que sin más Es algo que está bastante bien Y simplemente por comodidad, pues supongo que se agradece Pasamos con el siguiente puntito Que sería el dispatch Es muy sencillito, la verdad Me esperaba que fuese algo más ¿Cómo decirlo? Como que hubiese probabilidad de fallo Pero simplemente lo único que tenemos que hacer Para mandar a una patrol al dispatch Es venir aquí, venir a desplegar Y llegar al mínimo de clase de combate Una vez lleguemos al mínimo de clase de combate Le damos aquí a desplegar Que bueno, voy a darle aquí a configuración automática Para que veáis que se puede hacer sin ningún tipo de problema Y veréis que cuando pasen 8 horas Vamos a conseguir la recompensa Yo pensaba que, bueno Habría algún tipo de probabilidad de fallo Pero no, simplemente con llegar al CC mínimo En cada una de las patrullas Vamos a conseguir la recompensa sin ningún tipo de problema Como veréis, este tipo de misiones Se resetean cada 24 horas Así que simplemente todos los días Tenemos que entrar aquí Enviar a nuestros personajes Y recoger las recompensas Cuando hayan completado las misiones Va a ser muy sencillito Y simplemente son recompensas extra No os preocupéis Porque podéis seguir utilizando a los personajes Mientras las misiones estén en activo ¿Vale? O sea, por mucho que ahora vengamos aquí Le demos a desplegar Le da configuración automática Y me envíe a escanor No os preocupéis No os vais a quedar sin vuestro escanor Lo podéis seguir utilizando No os preocupéis por absolutamente nada Así que a darle caña al dispatch Y más allá de eso También nueva mejora de calidad De vida Que esto ya sabíamos que había aparecido En la versión japonesa Y que iba a aparecer en la versión global Que ha tardado mucho menos en aparecer En la versión global De lo que tardó en la versión japonesa Como tal Que son los skip tickets Básicamente unos tickets Que nos van a permitir Esquipear la misión Como propiamente dice Obviamente nos consume la estamina Pero obviamente nos da Todas las recompensas De cualquiera de los eventos Que vayamos a hacer Por ejemplo Nos vamos a Yo que sé A esto de aquí Oye, no me da Me da mucha pereza Consumir este orden Me da Vamos La mayor pereza de toda mi vida Vamos aquí Vamos a esto A cualquier misión Que ya tengamos completada Le damos a superación automática Le daríamos a esto de aquí Y completaríamos la misión Que de hecho lo que voy a hacer Va a ser para que lo veáis Es darle Simplemente le damos Consumimos el ticket Y ya estaría Ticket consumido Nos da la recompensa Podría haber salido un colgante SSR Habría sido bastante maravilloso Pero no ha sido el caso Pero bueno Como veréis Conseguimos toda la recompensa De forma habitual Incluso completamos las diarias Cosa que se agradece mucho Cambio En las diarias No es un cambio como tal Cuando lo he visto La verdad es que me ha llamado la atención Como sabéis Normalmente tenemos 7 diarias Pero ahora tenemos 9 No es que tengamos más Sino que las misiones Que normalmente están en el apartado De eventos Que están por aquí Y que simplemente Por normas generales Pues enfrentate a los demonios Y enfrentate a las batallas de jefes Un total de X veces Pues bueno Esto normalmente aparece aquí Lo han cambiado Y lo han puesto directamente Para las diarias Como veréis por aquí Simplemente superan Enfrentamiento mortal Esta sería una de las diarias Que sería de las cíclicas ¿No? De las diarias que van cambiando Cada 2-3 días Simplemente pues bueno Las han movido Del apartado de eventos Al apartado de diarias Cosa que personalmente Agradezco Porque en alguna ocasión He de reconocer Que cuando he completado Esas diarias Que están en eventos En alguna situación Se me ha olvidado Recoger la recompensa Así que yo Personalmente lo agradezco Que soy bastante olvidadizo Pero simplemente No es que hayan aumentado Las diarias Sino que las han movido De sitio Ahora tendremos Esas dos misiones En este apartadito De aquí El resto de diarias Serían siendo Exactamente iguales Pasamos con el siguiente puntito Esto es algo que A mucha gente le da rabia Porque imagino Que lo habrán comprado Hace relativamente poco Pero bueno Gouzer Rebajado en la coin shop Os recomiendo Para todos aquellos Que ya lo tengáis Que compréis el dupe igualmente Y para todos aquellos Que no lo tengáis Que lo compréis ahora Obviamente Vale las 7 monedas de platino Pero si la podemos comprar por 5 Pues mejor que mejor Y en el caso De que ya lo tengáis Insisto Comprad el del dupe Porque esta es una carta Que vais a utilizar Durante muchísimo 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 tiempo Así que Comprad el dupe De este Gouzer Y como veréis Ya han desaparecido Tanto las monedas de tensura Como lo que podíamos comprar Con las monedas de tensura En cuanto a lo que podemos comprar En la tienda de oro Dupe de Jericho También lo recomiendo comprar Yo personalmente Seguramente los compré Para ir haciendo Monedas de platino Para ir consiguiendo monedas de platino Pero al fin y al cabo Yo ya la tengo 6 de 6 Con lo cual no me urge tanto Pero para cualquiera Que no tenga Jericho 6 de 6 Obviamente Recomiendo muy encarecidamente La compra de esta Jericho Sin más Continuamos Nuevo evento De crecimiento De Valenti Ya sabéis que este personaje Ha aparecido Luego hablaremos un poquito De su banner Y la verdad es que Las recompensas que nos ofrecen En este evento Están bastante bien Desde los libros tochos Tenemos un total de 2 libros de los gordos Del elemento verde Y aparte También tendríamos 5 colgantes SSR Uno por cada stage La verdad Muy cómodo Bastante bien Muy buenas recompensas Y simplemente nos faltaría Hablar de los banners Banners que No os voy a mentir Me voy a estampar Como siempre Acabará pasando Lo que acabe pasando En todos los directos Así que Ya veremos Que es lo que pasa Hoy tendremos directo Lo tenéis siempre abajo En la descripción Lo haremos a las 5 De la tarde Y lo que estaremos Haciendo será Pues bueno Hacer las diarias Farmear los bosses Los que ahora mismo Están rebajados Hacer los demonios Y aparte Muy posiblemente Sumonear a esta Valenti Que sinceramente Ahora que tengo Todos los personajes Del juego Me gustaría mantenerme así No creo que ocurra En algún momento Acabaré estampándome En algún banner Y por no conseguir Y por consiguiente No consiguiendo el personaje Pero me haría bastante ilusión Así que vamos a ver Si llega a ser posible Pero bueno Nuevo banner Step up banner 242 diamantes Te garantizan Al personaje Aparte Puede salir antes Mi intención Mi intención Luego me acabarán Vacilando Y me acabarán Comiendo la cabeza Para que no sea así Mi intención Sería tirar Los mínimos Diamantes posibles Como veis Tengo bastantes Actualmente Casi 500 Así que Bueno Me quedarían 250 En el caso de que tire El full steps Aproximadamente Así que no pasaría Absolutamente nada Mi intención Obviamente conseguir a Valenti Si la consigo Antes del full steps Pues mejor que mejor ¿Qué es lo que pasa? Que han cambiado Este full steps Por norma general Sabéis que hace falta Tirar De aquí Toda la rotación Y por norma general Aumentar O seguir un poquito más Hasta aquí Para llegar a esto ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo han cambiado Normalmente hacen falta 15 multis Ahora simplemente Hacen falta 10 multis Para completar La barra de progreso Con lo cual Si hacéis el full steps Completo Vais a conseguir Todas las recompensas Desde los yunques Hasta las piedras De awaken Tochas del equipamiento Cosa que sinceramente Me hacen bastante falta Pero mi intención Insisto Sería ahorrar Las máximas gemas posibles Los máximos diamantes posibles Y si me sale Valenti Antes del último step Pues obviamente para Que llego hasta aquí Pues obviamente el último multi Se tira Pero si puede salir aquí Y puedo esperar Tal y como no hice con Lilia Pues mejor que mejor Y me ahorro eso En cuanto al banner ¿Qué queréis que os diga? No es la gran cosa Así que es cierto que está No, el que no es la gran cosa Es el otro Ahora hablaremos del otro banner Porque sinceramente Me ha decepcionado un poco Pero bueno Teniendo en cuenta Que es un personaje Que regalan Tampoco me voy a quejar En exceso El banner de aquí Está bastante bien Tenemos a Lilia Verde Que ya sabéis Que saqué bastantes dupes De ella en el anterior Vídeo de Summons O en el anterior banner En el banner de Lilia Verde Y sinceramente A partir de ahora Recordad que en todos Los personajes exclusivos Todos los personajes Originales del juego Aparecerán todos Estos personajes ¿No? Pues en el banner De Lilia Azul También debería aparecer Estos personajes En el banner Del próximo personaje Que debería aparecer Que hay una Support O la Chick O Roxy Etcétera Aparecerán todos Los personajes exclusivos Que hayan aparecido Anteriormente en el juego Así que en este banner Tenemos a Lilia Verde Además de algunos Otros personajes Ya sabéis Escanor Tenemos en este caso A Galant Parece que Escanor 2 nos van a poner Hasta la sopa Sinceramente Me seguiría haciendo Muchísima ilusión Seguir sacando dupes De este Helbram Que me gustaría ponerlo 6 de 6 lo antes posible Así que sin más Un banner decente Y el que no me ha terminado De gustar tanto Pero Es gratis Es el de Merlin ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 10 multis Totalmente gratuitos Simplemente por el login Gente Venimos aquí Vamos a chequear Lo que viene a ser El login de De la celebración De los 100 días Entiendo que habrá Una segunda parte O algo por el estilo Pero simplemente aquí Hablando con Elizabeth Vemos que vamos a poder Conseguir un total De 10 tickets Y con estos 10 tickets Obviamente los vamos a poder Canjear por 10 multis 110 personajes Gente Totalmente gratis Y además de eso Con un personaje garantizado Que regalen a Merlin Es algo que me hace Muchísima ilusión Y que me alegra muchísimo Porque al fin y al cabo Merlin es uno de los personajes Que más utilizo Y esto se traduce En una skin Más UR Para el personaje Con lo cual Muy contento Y además de esto En los steps Que insisto Son totalmente gratuitos Simplemente por loggearnos Vamos a poder tirar Los 10 multis Conseguir todas las recompensas De los steps Y a la propia Merlin Van a darnos 200 tartitas Para subirle directamente La afinidad a Merlin Al tope En el momento En que la consigamos Aparte 10 corazones De estos Para subir la afinidad Del personaje Que nosotros queramos La verdad es que Esto también se agradece Muchísimo Y aparte Unos cuantos yunques Que sinceramente No sé exactamente Cual es el número Que pone ahí Porque lo pone muy pequeño No sé si pone 50 No sé si pone 80 Pero bueno Yunques Cosa que se agradece bastante Pero además de eso No solo con estos personajes Que nos regalan Que son básicamente 110 personajes regalados Vamos a poder conseguir Distintas cositas Lo primero Dupes Monedas de platino En el caso de que no la tengáis Pues bueno A la Elizabeth verde En el caso de que ya la tengáis Pues bueno Dos moneditas de platino De Elizabeth verde Además de un traje De los 100 días Que lo habré dejado Muy posiblemente En la miniatura Que está bastante chulo Está bastante nice Sinceramente lo que menos Me convence es el tema De la diadema Espero que se pueda quitar Pero bueno En el caso de que no se pueda quitar Está bastante chulo Así que una skin más Para nuestras Elizabeth Que se agradece bastante Y finalmente Por terminar el full steps Que insisto Totalmente gratuito Simplemente tirándolo Día tras día Vamos a conseguir Tres colgantes Perdón SSR Cosa que siempre viene Muy pero que muy bien Así que nada gente A tirar los tickets Obviamente yo los tiraré En directo Así que no dudes en pasarte Tendremos el directo Hoy a las 5 de la tarde En el canal Twitch Lo tienes abajo En la descripción Así que no os lo perdáis Tendremos summons a este banner Y tendremos summons también A este banner de aquí Así que nada Creo que no me queda Mucho más que mencionar Espero que tengáis Mucha suerte con los summons Si tiráis a Valenti Espero que también Tengáis mucha suerte Con Merlin Mucha gente me dijo Que tiene su utilidad Por ejemplo En el Gozer Boss Pero personalmente No tenía eso entendido Pero ya sabéis Que bueno No comprendo mucho Lo que es en la La versión japonesa No la he jugado Sé que me repito Más que el ajo Pero no la he jugado Con lo cual Pues bueno Llegado el momento Si veo que es de utilidad Pues obviamente También la recomendaría Pero teniendo en cuenta Que la regalan Pues mira Mejor que mejor Todos vamos a tener Esta Merlin Así que si es buena Para el Gozer Boss Pues perfecto Todo el mundo Podremos hacer el Gozer Boss De forma bastante cómoda Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis Apoyarlo con un pedazo de like Y compartiéndolo Con vuestros amigos Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau